Por supuesto, a toda la gente bonita, bella y hermosa, oye en eso, bonita noche, por supuesto, vamos a empezar a bailar, escúchalo. Dice Dice que dice Ahí va Ritmo Suave Vamos a empezar a bailar Ritmo y tambores Sonido Peter Pancho Únicos y mejores Toda la gente de Sholpa Guerrero Ahí llegaron todos los gifanes Winnie, el queco, Chachudo Ví, vámonos Ritmo Oye con sabor Oye que bonito Toda la gente bonita que nos acompaña Vamos a empezar a bailar Cumbia Cumbia sabrosa Como dice En mi cuello, mi rosario En mi gorra Agijo Escríbelo bien, chaparrito Cuerpo de burra Vamos a empezar a bailar Oye como dice Ya llegaron toda la gente de Salaxala Toda la gente de Guerrero Bienvenidos Cumbia con ritmo, cumbia con tambores Sonido fantasma Sonido fantasma Sonido fantasma Sonido fantasma Cumbia con ritmo, cumbia con tambores Cumbia con ritmo, cumbia con tambores Como dice La peque Ya presentes Toda la gente de Sochi Ya presentes Venga el sabor Venga bonito Venga el sabor Ya llegaron toda la mejor organización Todos los traviesos Ciento seis Todos Todos los traviesos El nene Vamos a bailar Dice Ya llegaron todos los sureños trece Ya presentes Ya llegaron todos los sureños trece El pic Loco El duende El gordo Puro San Diego Califas Que siempre Rifa Vamos a bailar Eh Ya llegó mi compadre Pillo Anunciando su llegada Ya llegó mi compadre Pillo Donde la familia Pinzón Con sonido Peter Poncho Ahí va Baila Goza Baila Goza Baila Goza Nueva orquesta Nueva orquesta La música sonidera Goza Nueva orquesta Bailemos la cundia Hasta que amanezca Bailemos la cundia Hasta que amanezca Vamos a bailar Escúchalo Báilelo Esta noche Toda la gente bonita Dice Sonido Machacas Sonido Fantoche Sonido Peter Poncho Vamos a bailar Dice Dilo fuerte Ya llegaron todos los traviesos Ya presentes Ahí va Chalpa Guerrero Bienvenidos Eh Todos los traviesos Ciento seis Cuarenta y dos La gran manzana Ya presentes Ritmo sabroso Ritmo suave Nueva orquesta Música Dice Tgomento Chalpa weiter Tけ Hasta que me Dice Un Cine S Dice ¡Gracias! Último pasito Último pasito Contra la gente bonita ¡Ahí va! Toda la banda Tocha, 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 tocha la banda La presentes Verde, blanco y rojo Ese es mi color En México En México, metros En Guerrero, carros Echel Pachlavo, guerrero Sus padres Caifanes Ya presentes El Quini Ese famoso Kengo, tres puntos chachudo Vango Roger Huevos Vamos a bailar Y todos los que faltaron Y se van los locos Raza loca Ya presentes todos mis hijados Aviación Tlapa Guerrero ¡Ahí va! Se nos va el temita De esta noche Bueno Ya llegó La Peque La Pequeña Xochi Guerrero ¡Ahí va! Hoy para saludar A mi comodre Leo Rodríguez Ya presente Toda la familia Rodríguez La familia Pinzón Chalpa Guerrero Bueno Ahí queda la música elegante Para toda la gente Que está bailando Está disfrutando En este bonito lugar Por supuesto Bienvenidos y bienvenidas Que todo el mundo se divierta Que se la pase Hoy fenomenal Hoy en este bonito lugar Por supuesto Bienvenidos Hoy A toda la gente Los queremos invitar Los queremos invitar A toda la gente Que está Allá parte de afuera Vayan entrando Vayan disfrutando En este bonito lugar Vamos a empezar a bailar Ritmo sabroso A la manera Y al estilo del sonido Peter Pancho Pedro Pinzón La gente de Xochi Guerrero Bienvenidos Vamos a bailar bonito Vamos a gozar Con este temita Se llama y se titula Bachatita sabrosa La bachatita para toda la gente Bachatera de Hueso Colorado Y hoy Los queremos invitar Dice Vamos y caballeros Por supuesto Ya llegaron todos mis cejados Todos los traviesos 106-42 La gran panzana Por supuesto Para saludar A todos los oreños 13 A todos los oreños 13 Esa raza loca Ya presente para mi compadre Dormido Que Dice el corto pelón El famoso conejo Por supuesto Que ya están presentes En este bonito lugar Ahí dice Que chula manta Ya llegaron todos mis cejados Todos los keyfanes Hoy ya presente Para el famoso Kinko Hoy por supuesto Vamos y caballeros Por supuesto Seguimos rápidamente Con más música Con más sabor Algo de los temitas Suavecitos Suavecito Suavecito La música bachatita Abenzula 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 Como pasan los años Ayer éramos niños Mami, papi Abenzula